3 3 5 5 2 ¡Oh por Dios! Eso fue una mala idea Corre, corre mi amigo Soy un tonto Ok ¿No fue tan elegante como yo esperaba? Pero podemos hacer algunas vendas y... Utilizarlas Este juego es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado Me pregunto por cuánto tiempo logrará cautivarme Hey, ¿qué tal todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos a este nuevo video de primeras impresiones En este caso, Days Gone Así que para comenzar, vamos en orden Una de las cosas a las que yo hoy en día más le presto atención Es a los desarrolladores Con los años he aprendido que no importa tanto el nombre del juego Sino quién está detrás de él Y aquí, Ben Studios es un equipo del que no había escuchado hace rato Wow, es que tan solo pensar en que hicieron Siphon Filter en Playstation 1 Eso ya es remontarse a muy atrás Incluso, otros títulos que sí pude jugar recientemente Y con recientemente me refiero en los últimos 10 años Está el de Resistance Retribution Una gran experiencia portátil Sin mencionar que también son responsables de otros como Uncharted Golden Abyss Así que Days Gone es como su primer gran juego para consolas Aunque vale la pena mencionar que esto comenzó siendo desarrollado como un juego para Playstation Vita En fin, mentiría si les dijera que no me llama la atención Ver qué es capaz de hacer este equipo de trabajo Así que le di una oportunidad a Days Gone Un juego de... Mundo abierto Que bueno, eso es como una moda Hoy en día yo siempre he preferido mis juegos lineales Porque son mucho más enfocados No lo sé, siempre he tenido esta idea de que cuando me dicen mundo abierto es como la ilusión de libertad O tienes como mil objetivos pero todos son genéricos y son repetitivos y... Sí, puedes explorar aquí y acá pero no hay nada interesante Pero también puedes tomar este rumbo o este otro o hacer esta misión o hacer esta otra Sí, pero después se repiten y... No lo sé, no me gustan mucho los juegos de mundo abierto Pero como todos siempre hay una excepción Son pocas las experiencias que sí me han llamado la atención Juegos como God of War 2018 O Horizon Zero Dawn O que me dicen de Final Fantasy XV Miren nomás este mundo tan interesante que quiero explorar rincón a rincón Y creo que esa es como la gran diferencia Si el mundo es interesante o no Pues bien, cuando decidí seguirle la pista a este proyecto Vamos con las preguntas principales ¿De qué se trata esto? ¿Un futuro post-apocalíptico? Ok, hay zombies Muy bien No tiene multijugador y está específicamente enfocado en la historia ¡Ja! Intrigante Oh, por cierto, tu motocicleta es tu mejor amiga ¿Qué? Ok, ok, estoy interesado ¿Estás interesado? Sí, mira, lo que tienes que hacer es siempre cuidar de ella Tienes que repararla si sufre daño Es tu único medio de transporte Así que siempre tienes que tener en cuenta que tiene que tener gasolina No te puedes quedar varado en medio de la carretera O si no van a venir zombies U otros forajidos a matarte y a quitarte tus recursos Puedes personalizarla, puedes mejorarla, puedes jugar con ella y escapar de estas hordas de enemigos Ok, ok, estoy absolutamente interesado en saber cómo va a funcionar esto Vamos a darle una oportunidad a este videojuego Y fue así como comencé esta aventura Hasta el momento, como su nombre lo indica Primeras impresiones Llevo unas 5 o 6 horas en esta campaña Y esto es lo que tengo por decir Este juego hace muchas cosas bien Establecer los personajes Establecer la emoción Establecer el por qué me importa el protagonista Porque debería interesarme él y su compañero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y hacia dónde va nuestra motivación? Hay muy buena actuación de voz aquí Y no solo eso El mocap El cómo los personajes expresan una emoción Está muy bien hecho ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros? El mundo a nuestro alrededor es supremamente detallado Y siempre vale la pena explorar cada una de estas casas Vamos a ver qué recursos podemos encontrar O qué amenazas nos van a acechar Hay un sistema de sigilo que yo sé que no es para todo el mundo Pero a mí en particular que me encanta la serie de Metal Gear Solid Aprecio mucho esto El juego te recompensa por ser una especie de ninja Si uno logra pasar un área sin ser detectado Gana más experiencia, más recursos, mejores cosas Pero si por otro lado quieren entrar haciendo mucho ruido no hay ningún problema También estarán bien abastecidos Este no es un mundo vacío Y esto es muy importante Oh Metal Gear Solid 5 Me refiero con todo esto claro A que siempre hay algo que hacer O algo de que defenderse Ya sea que lleguen a una especie de pequeño pueblo Pequeña zona En donde tengan que encontrar recursos para sus armas O sean atacados por bandidos Eso sí Pueden entrar a ciertos campamentos a deshabilitarlos Para que entonces en el mundo ya no haya tantos peligros O pueden encontrarse con los Freakers Ahora Freakers es el nombre que reciben los zombies de este juego Cabe aclarar que en todo videojuego siempre tratan de hacer una distinción Ya sea ganado Ya sea Majini Ya sean chasqueadores Como quiera que se llamen Siempre tienen algo que los diferencien de los demás Aquí los Freakers no están muertos De hecho son personas con vida Eso es diferente y un poco interesante hacia donde va la historia De nuevo, solo llevo 8 horas acá Pero desde Jack era como una sensación diferente Me recuerda un poco a Soy Leyenda Así que hasta ahora, el aspecto más importante para mí Que es hacer que el mundo sea interesante Está cumplido Habiendo dicho esto Sí tengo un par de inconvenientes con la jugabilidad Uno de ellos es, créanlo o no, la letra de los subtítulos ¿Soy solo yo? ¿O estos son los subtítulos más pequeños en la historia? Y está en todo En los documentos, en la historia que vamos a leer Que nos va a guiar A veces puede distraernos bastante Pero ok, digamos que eso es superficial Eso se puede corregir fácilmente con un parche Uno de mis grandes problemas con el juego Es el combate cuerpo a cuerpo Y tal vez sea algo muy mío Porque como saben Y bueno, si son nuevos A mí me encantan los juegos de acción Que estén bien hechos, claro Pero ese género de hack and slash Es mi preferido O sea, videojuego Si tú quieres que yo te ame Solamente pon aquí a Deacon Tu protagonista Ponle un sombrero vaquero Y déjalo utilizar su motocicleta Como si fuera una espada Y que diga algo como Keeper stylish Yahoo Sí Obviamente no estoy juzgando a este juego Por no ser otra cosa Pero siento que el combate Sí necesita algunos ajustes Para que sea sobre todo más fluido No tanto elegante Lo cual me gustaría Pero siento que sí es un poquito torpe Y de hecho es aquí donde me doy cuenta Que inicialmente esto era un juego Para Playstation Vita Solamente selecciona como una especie De dirección para atacar Y luego con el touchpad O lo que sea Esquiva al oponente Que pues en este caso sería con R1 Puedo ver sus inicios en la portátil Hora de eso Estas primeras horas Han sido súper interesantes Si tuviera que describirles Mi experiencia Desde el comienzo Con las primeras cinemáticas Ya quedé interesado En saber el futuro De los protagonistas Después de eso Simplemente tomo mi motocicleta Voy por el mundo Trato de esconderla Para que ningún bandido la encuentre Intento saquear Cuantas casas puedo Eso sí Me cuido de hacer sigilo Para que los Freakers no me ataquen Y cuando eventualmente Voy de vuelta al campamento Me cuido de las hordas de enemigos No lo sé Hasta ahora el juego Tiene muchísimos más positivos Que negativos Y para que a mí Alguien que no le gusta mucho Siquiera la idea De mundo abierto ¿Está interesado en esto? Mis felicitaciones a Ben Studios Así que ya quiero ver Cómo continúa esta gran aventura ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya también lo jugaron? ¿Tal vez van más adelante En la historia que yo? Ya quiero ver Cómo le va a este proyecto Por ahora Y hasta que tengamos Más noticias O avance más en el juego Days Gone Un juego de zombies Con mucho corazón Que solo necesita Algunos retoques En las esquinas Este es Ragnadan Y como siempre Que tengan todos Un excelente día ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Gracias!